¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Garden, arrancando ya unos minutitos de las 4 de la tarde, hora de Argentina. Si estás viendo esto o escuchando esto, te saludamos a vos también. Gracias por su compañía, semana de 2-0 para los Celtics, semana de mucho para analizar por cuestiones positivas, por alguna cosita negativa también y porque siempre tenemos de qué hablar, si de los Orgullosos Verdes se trata. Junto con el señor Andrés Villar, que les habla Leomar con la operación Ison Patoque, un abrazo grande para nuestro amigo y colega Ale Gaitán en esta muy buena semana, ya se enterarán para él. Así que le mandamos un abrazo muy, muy grande y si quieren ya pueden empezar a participar escribiéndonos a través del chat de YouTube, si quieren también en arroba Camino al Garden, como ven allí arriba. Bueno, en todos lados estamos y ya que estamos le garroneamos de entrada. Esta es la primera de las 3 o 4 veces que lo voy a decir en el programa. Si no le pusieron me gusta a la transmisión en vivo, si no le pusieron me gusta al video viéndolo en demand, háganlo porque nos dan una mano muy, muy grande y dejándonos sus comentarios de cómo vieron a los Celtics esta semana, de cómo escucharon o vieron el programa, qué les gustó, qué no, también nos dan una mano muy, muy grande. Así que bienvenidos a todos ustedes. Hola Andrélo, ¿cómo te va? Hoy de entrada con todo funcionando, pidan un deseo y no por el arbolito que tenemos atrás. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo es eso? Todo bien, tranquilo. Mucho calor en Bahía Blanca, pero bien, bien, bien. Por suerte, todo bien, disfrutando de las mieles de la libertad. Te iba a responder con un vivo a la libertad, carajo, pero alguno lo va a sacar de contexto y no tiene sentido alguno. Por suerte no estamos aquí para hablar de política, de política, porque esto es un quilombo, barro, a las personas que no están viviendo en Argentina y que escuchan o ven este programa, sepan que nuestro país es una fiesta y no de las que nos invitan a todos, lamentablemente. Pero bueno, tenemos un montón de cosas para charlar. Dijimos los 3-2-0, ¿no? Si mal no recuerdo, en el balance semanal, con especialmente el partido de ayer frente a Cleveland, con lo más cercano en la retina, en la memoria a corto plazo y muchas cosas para charlar de lo que nos ha dejado ese juego también, ¿no? Sí, Knicks y Cavaliers, la verdad que ayer sobre todo, me parece que se mostró... Bueno, el inicio no fue bueno para nada, eso está claro, no fue muy malo el inicio, pero bueno, como fue muy malo el inicio y no tuvimos un tercer cuarto de mierda, por lo tanto lo tuvimos medianamente y lo pudimos pilotear y terminar sacándolo adelante. Pero más allá de eso, ayer se jugó en líneas globales mucho mejor, sobre todo me gustó mucho la defensa en los minutos finales, con mayor intensidad, con más intención. Se jugó muy bien en ataque, o por lo menos se lo hizo con propósito, tratando de romper espacios, de alimentar bien a los tiradores. No se cayó en un pozo después de que había arrancado muy mal tirando, Boston siguió intentándolo y nos pudimos recuperar de una desventaja bastante importante. Un equipo que realmente tiene jugadores que son muy buenos y que la meten mucho, sobre todo. Y que odian, hay un par que odian a los Celtics, ¿no? Está más que claro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y que hay un par que andan muy bien cada vez que juegan contra Boston, pero bueno, una buena victoria, me parece que una victoria de esas que decís, bueno, bien, ahí sacaron la chapa de equipo candidato, lo ganaron como equipo candidato y eso siempre es importante, ¿no? Seguro, ese 1 de 10 o 0 de 9, como lo quieras ver desde el inicio, un tiro de 3 puntos, nos da mucha, nos generó mucha preocupación a todos. Creo que hay una frase que usa mucho el Galle a la mañana aquí en 3x3, que es las diferencias en Lima al rápido y que aplica a todo el básquetbol absoluto. Digo, no solo NBA o FIBA, sino a todos en todas las categorías y demás. Y bueno, ayer fue un caso que se ajusta perfecto a esto mismo. El tema es el cómo, porque muchos de los tiros que falló Boston en ese principio tuvimos, creo, estoy de memoria, pero si tiramos un 50-50 entre tiro de mierda y tiro bien tomado, eso es lo que más preocupa. Decís, bueno, pero en algún momento la tienen que empezar a meter, tirándola a pie firme, en la esquina uno de White, me acuerdo, alguno de Tatum solo, decís, no puede ser, encima en casa. Bueno, la reacción, y me parece que la cabeza, para mantenerla fría en esta adversidad, en este momento de un mal arranque, creo que fue un condicionante. Después, eso que marcaste de la defensa, a lo largo del partido vimos momentos muy buenos, pero el cierre de los últimos 4 minutos fueron buenísimos, buenísimos. Estamos lejos del enojo de la semana pasada, yo sé que es lo que más garpa. Estamos lejos, fue una buena semana, partidos bien separados para poder recuperarse. ¿Cómo cambia cuando juega el letón? Es impresionante la dinámica de este equipo cuando juega Porzingis. Es tremendo, ¿no? Lo decimos, lo decimos semana a semana, y sobre todo cuando él estuvo de baja se notó muchísimo la ausencia de Porzingis, que le da al equipo otra dimensión en ataque. En ataque le da otra dimensión completamente diferente, abre espacio, genera preocupación todo el tiempo, libera a otros compañeros, encuentra a sus compañeros en mejores posiciones. Es como una Victorinox, ¿no? Como una, ¿cómo se dice? Los cuchillos suizos, ¿no? Sí, una multifunción, pero... Una multifunción, claro. Siempre te da alguna solución. Los que son grandes se acordarán de MacGyver, bueno, justamente es como MacGyver, Porzingis. Te saca de... siempre de ese atolladero. Ayer en el tercer cuarto, es un tercer cuarto tremendo, muy pero muy bueno, con un par de triples fuera de, no sé, casi de 8 o 9 metros, viniendo en transición, uno con step-back, asistiendo, bueno, ya sabemos, ¿no? Lo decimos, lo ponderamos cada vez que nos toca ver al letón, que es siempre una vía de escape para el ataque de Boston, y además le genera al rival el no saber qué va a hacer Boston, ¿no? Porque al tener a Porzingis es que no sabe si lo van a utilizar a él, si lo van a utilizar a Tayton, si lo van a utilizar a Brown, y encima White, que está en un nivel muy pero muy bueno este año, son como demasiadas preocupaciones. Ayer yo creo que entre los titulares hicieron noventa y pico puntos. Sí, noventa y uno, ¿puede ser? ¿Noventa y siete, noventa y uno? Sí, fueron veinte, fueron, pará, dieciocho, veintiuno, dieciocho puntos de la banca, si no me equivoco, algo así. Entre Hauser, Pritchard y nada más. Sí, y Horford. Ah, y Horford, claro. Y Horford, y Horford. Es cierto que el ingreso de Pritchard en el cierre del primer cuarto y el principio del segundo fue bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no le pidas mucho más, hizo lo que tenía que hacer. Y Horford las mete en el momento clave, porque Horford mete los triples en el momento que lo necesitaba Boston, en el tercer cuarto, que ahí se había recuperado Kribble, había pasado al frente de vuelta y aparece Horford y mete creo que tres consecutivos o dos consecutivos, o sea, algo así, y se vuelve fundamental, sobre todo en algo que hizo muy bien Boston fue ayer romper la primera línea y descargar muy bien a los tiradores a pie firme, ¿no? Lo que vos decías al principio, los tiros fueron a pie firme, no fueron tiros en desesperación y siempre se encontraban bien las esquinas, sobre todo también en un par de oportunidades, lo que hace que al tirar buenos tiros, bueno, en algún momento la vas a meter, es decir, si tirás buenos tiros, generalmente, cuando hablamos de buenos tiros, tiros de posiciones factibles y de alta efectividad. Sí, es cierto, también es cierto lo de, bueno, Hauser ha mejorado mucho el agarrar y tirar, ¿no? La mecánica de tiro a velocidad. El catch and shoot, sí, pero bueno, lo hago pan regional. Me gusta el nivel de decisiones que está tomando, después en defensa sigue dando un montón de cuestiones, insisto, con el primer ingreso de Pritchard creo que fue muy bueno, después no hay mucho para pedir, y acá es donde meto un paréntesis si te hago un pequeño juego, hoy es miércoles, ayer martes, digo, bueno, para los que no nos escuchan en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana, no importa el día, pero todos los martes y los viernes aquí en Ucuplay hay un programa de NBA, otro programa de NBA, en este caso de NBA general, que se llama In Your Face, que lo hace Neu en Vitran, le mandamos un lanzo muy grande, él termina su programa y nos quedamos charlando un rato, ¿no? Porque acá se habla de Bajes las 24 horas. Y en la charla con él me decía, bueno, pero a vos esto me parece que le falta un base suplente, que es lo que piensa todo el mundo además, ¿no? Le falta un base suplente de mayor calidad y que sea más regular que Pritchard. Revisamos los números de Pritchard y es obviamente su mejor temporada de las 4 que lleva jugando en la NBA y proponíamos un juego, que es una pregunta que es la que te voy a hacer a vos ahora. ¿Qué haces en febrero? No, o enero, febrero, por ahí antes del deadline. ¿Vas a ir a buscar un base que no sabés con qué es lo que te vas a encontrar o le vas a dar la confianza a un tipo que hasta acá ha ido en levantada? Especialmente en esta temporada, más allá de que alguno va a decir, bueno, pero contra Indiana en un partido importantísimo hizo agua. ¿Qué haces en este momento de la temporada? Porque la pregunta que nos venimos haciendo en los últimos 2 barra 3 años. ¿Pero qué haces? ¿Te cruzas con un Tig en lugar de Pritchard? El ejemplo de Tig es muy malo, ¿no? ¿Está claro? Pero digo, ¿qué base hay dando vuelta? Porque McConnell en Indiana está siendo muy importante, no lo van a largar. Caruso, un Chicago que ya no sabemos qué va a hacer, pero que en cualquier momento te aprieta el botón y explota todo, parece que no lo quiere largar. ¿Vas a buscar a alguien o te quedás con el peladito? ¿Qué frase, no? Sí. Te quedás con el peladito. Quédate con el peladito. No, a ver, yo creo que... Yo creo que... No sé si la necesidad de 100% es buscar un base. Salvo que te venga un Caruso, ¿no? Está claro, si viene Caruso sí. Ah, bueno, si viene Caruso hacemos una coleta que envíen gita a Paypal y la donamos nosotros, pero... Sí. No, no creo. Incluso no creo que Boston esté buscando un base-base. Salvo que tengas una oportunidad así de traer a un jugador como Caruso. Después me parece que va a ir por otra cosa. No, no... Entre un 4 o algún jugador de 3 con gol, ¿no? No, Boston no tiene aleros con gol, salvo obviamente los jugulares. Y Hauser. Y Hauser, sí, sí. Yo creo que hay un nombre que no esperábamos que estuvieran en rotación. No es alta rotación tampoco, ¿no? Además, perdón, Leo, está muy complicado el tema de traer jugadores para Boston. O sea, no es que pueda traer cualquier jugador. Va a tener que hacer a alguien que corten... Tengo una teoría. Un contrato mínimo. Tengo una teoría. ¿Cuál es la teoría? Están dándole muchos minutos en líneas generales y hasta incluso ha sido titular en algún partido a Banton para mostrarlo en el mercado y tratar de revolearlo en algún momento. Porque la realidad es que si vos conseguís a alguien un poquito, poquito, no te digo que venga y que sea... Bueno, Brogdon de sexto hombre. No te digo que sea un súper reconocido de sexto hombre, pero me parece que si lográs poner a alguien en rotación en lugar de Banton que te dé un poquito de puntos, porque Banton es un base... Es un 1-2-3 que no sabe de qué juega y que encima no tiene muchos puntos, porque si no va para adentro no tiene buen tiro. Lo que sabés es que no la mete, eso está claro. Claro, lo que sabés es lo que no te sirve en este caso. Claro, está claro. Entonces, me parece que si hay un nombre que están tratando de potenciar para tratar de después hacerlo un poquito más fiable en el mercado, es el de Banton, porque Stevens no tiene minutos. Brissett brilla por su ausencia. A mí me parece que Pritchard, Hauser y ni hablar Horford son intocables junto con Cornet. Pero a la vez también, ahí ya te di cuatro nombres. Y los equipos, yo tenía la definición en los partidos de cuarto del final del in-season. Las semifinales y las finales las jugaron casi todos con nueve jugadores. Algunos jugó con ocho, algunos jugó con nueve y algunos, en alguna diferencia muy grande, jugó con diez. Pero la realidad es que ya se está jugando con rotaciones cortas. Entonces, ¿a quién vas a ir a buscar? ¿Y por qué? Es complicado, realmente. Yo no la veo muy clara. No veo tampoco a algún jugador que diga, bueno, este lo podemos traer. Ya te voy a reír, las limitaciones que tiene Boston en lo contractual son muchas. Bueno, no lo tenemos a Ali acá para que nos diga exactamente cuáles, pero estoy casi seguro que está muy limitado Boston. No puede traer un jugador de manera muy sencilla. Y además, los contratos que tiene para traspasar son contratos muy chicos. Porque ni siquiera el de Pritchard, el nuevo, ha entrado en funciones. Como para decir, bueno, tengo varios millones. Claro, tengo varios millones de acá para poder meter en un trade. Está complicado. Está complicado. Realmente está complicado en ese sentido. Y me parece que salvo algún traspaso, no sé, que te deshagas a algún jugador y traigas a alguien por el mismo veterano, a alguien que corten. La veo muy difícil. La verdad que la veo muy difícil. Por eso yo te digo, es esperar que los jugadores que respondan, como está respondiendo Hauser, como de a poco está respondiendo Pritchard. También hay mucho hateo con Pritchard, Leo, también. Hay mucho hateo con Pritchard. Mucha gente que, no sé, pide también que sea súper diferencial o demasiado importante y es un base suplente, ¿no? A ver, no creo que sea tan... Tiene que tener tantas responsabilidades a veces, como le dicen cuando juega mal. Lo que pasa es que Boston está tan limitado en la banca que cuando juega mal se nota y se nota mucho. A ver, algunos mensajes. Dice Claire, Strauss ve el color verde y se transforma en Stephen Donchich. Sí, más o menos. Me gusta lo de Stephen Donchich. Me gusta. Bueno, Donovan Mitchell es otro. Está bien que Mitchell le hacen puntos a todos, pero... Sí, sí, sí. Garland también. Garland a Cruella también. Garland también, es cierto. Qué buena tapa le metió Allen a Taitum ayer. La de la volcada. Sí, tremenda. Yo cuando lo vi encargar a Taitum para adentro, dije, qué buena volcada va a hacer y la tapa que le metió, tremendo. Sí, sí, pero bueno, después apareció el hermano mayor que Porzingis y hizo lo que tenía que hacer. Caruso decía G, que no sabemos cómo se llama, solamente se llama G, la letra G y nada más. Carlos Pérez dice, ¿y si cortan a Dylan Wright? ¿Pero qué tenés que dar para poder traer a Dylan Wright? No, si lo cortan lo traes. Está bien, no, perdón, si lo cortan lo traes, pero es Dylan Wright. Sí, 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 tampoco es. No es que están cortando a... Encima no se me ocurre ningún ejemplo como para decir, bueno, superemos esto. No, es que yo no veo ningún jugador así muy claro. Capaz que se me está escapando alguien, ¿eh? Tiene que ser algún veterano, algún veterano que quiera hacer un buyout tipo Taysen en Indiana, que se fue a los Clippers, o algún veterano que diga, bueno, yo le puedo dar puntos a este equipo y que tampoco, no sé, que venga con pretensiones, la verdad que no hay mucho dando vuelta. Felipe dice, hola chicos, a Monteverdes, un saludo para mí, que me repito el programa mañana, ahorita estoy en la oficina en reunión. Bueno, muy bien, muy bien, y acordate de, si lo estás haciendo a través de YouTube, dejarnos en los comentarios amigos, ¿qué nombres te gustarían? Me gusta, me gusta. Y él me gusta, obviamente. Nos demoramos ayer en buscar el mismatch con Porzingis, dice G. Sí, puede ser eso. Me gusta, me gusta la lectura, me gusta la lectura. Yo creo que también hay mucho de construcciones. A mí me gusta mucho cuando el letón recibe en posiciones cercanas al poste medio o al poste bajo. A mí me gusta eso, pero también entiendo, sí, sí, entiendo que lo usen mucho afuera para abrir la pista, ¿no? Para sacar al interno de adentro y darle espacios a los aleros para penetrar, ¿no? Entonces, por ahí, en los parámetros de ofensiva de Mazula, es mejor que Porzingis juegue afuera porque te saca al interior de la zona y Taitum y Brown tienen más lugares para penetrar. Pero a mí me gusta mucho como genera en el poste medio o el poste bajo, no solamente con el uno contra uno, sino también muchas veces cuando lo doblan y descarga para un tirador. Es que obliga, obliga un montón. Yo digo que siempre hay que compensar la ofensiva. Vos no podés jugar siempre a lo mismo porque, como siempre decimos, si jugás a lo mismo, entrenás a la defensa rival. Entonces, me parece que esa compensación de jugar con un Porzingis afuera durante ciertas partes del partido y con un Porzingis en el poste medio o el poste bajo, incluso hasta con Holliday en el uno contra uno, se encuentra un mismatch yendo hacia abajo, que lo había hecho mucho en los inicios de este campeonato y después como que empezó a desaparecer poco a poco ese tipo de jugada. Son dos jugadores que juegan muy bien en el poste bajo, tanto Porzingis como Holliday, sobre todo cuando reconocen mismatch, los explotan y los explotan muy bien. Incluso la efectividad del Letón, mano a mano, es tremenda. En posiciones muy cercanas al Aro, cerca de la medialuna, te liquida el Letón. O sea, es muy raro quedarle. Sí, y ayer le hizo puntos a todos, porque cuando lo marcó Allen en el segundo tiempo, también lo anotó, cuando lo quedaba con algún mismatch, defendido por alguien bastante más bajito, también lo llevaba para adentro. Obliga un montón, obliga un montón. Te obliga a que la defensa se cierre, que tenga que tratar de ayudar. Así vinieron los puntos de White, por ejemplo, también en la primera parte. ¿En la primera parte o en el tercer cuarto? No, en la primera parte que mete tres triples seguidos, que hacen nueve puntos consecutivos. Viene mucho también de esto mismo. Han sonado Conchar y Tillman, dice Carlos Pérez. La pregunta es, ¿en dónde? Sí, en el patio de la casa de... Sí, podrían hacernos muchos bullying, si tenemos un tipo que se llama Conchar. Claire dice, ahora sí que va a ser una sorpresa la vuelta de Blake Griffin. Está sin equipo, Blake, ¿no? Sí. Sí, está retirado. Parece que se retiró o estaba en eso. Lo que sí, ya tuvimos el momento de la temporada, como en los últimos años, de Isaiah Thomas diciendo, quiero volver a la NBA. Viste que siempre hay un momento Isaiah por año que dice eso. Sí, sí. Sí, lo dijo hace dos o tres días nada más. Pero hay algo que me parece que no hemos hecho, demasiado hincapié en el último tiempo y está bueno para remarcar ahora, es lo veo mucho mejor a Holiday. Me parece que está reencontrándose con el aro en momentos puntuales, le falta afinar un poquito el tiro de tres. Bueno, sí, en comparación con la primera partecita de la temporada, no está al 100%. Pero, ¿te acordás que habíamos hablado del partido con Indiana, que no lo veíamos bien? Él dijo que tuvo dos golpes en la rodilla. Sí. En ese partido. Sí, sí. Es que claramente no estaba bien. Vos lo notaste e incluso decías que no se desplazaba bien cuando tenía que defender a... A Halliburton. A Halliburton, sí. A Tim Burton iba a decir cualquiera. A Halliburton. El jugador más oscuro del NBA, Halliburton. 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 El joven manos de tirador de tres. Con esa mecánica te digo que tranquilamente podría ser un personaje. Sí, tranquilamente se jodió de manos de tijeras. Tranquilamente es un personaje de Tim Burton. Claramente. Pero bueno, ayer se vio incluso forzando... Hay un par de defensas al final muy, pero muy buenas de comunicación fluida entre los jugadores de Boston tratando de compensar. Y ayer una buena para Mazula que el ajuste final se lo guardó hasta el último cuarto. Lo marcó... Marcaron a los perimetrales de una determinada manera y ajustó en los últimos minutos de otra. Sí, sobre todo con el cambio defensivo. Primero terminaban siempre de enganchar con los cambios defensivos y que quedaran con un interno, o sea, lo que quería Cavaliers, con un interno y tratar de explotar eso. Y después Boston lo que hizo también fue que cuando estaba Porzingis y hacía el drop, o sea, iba hacia abajo en los bloqueos directos, Porzingis se retrocedía, como siempre, hacia la pintura. En este caso, en los minutos finales, Porzingis no retrocedió tanto, sino que se quedó en una especie de zona media para tratar de llegar a los tiradores. Y eso también le dio tiempo a que los demás o las ayudas secundarias, los que están detrás recuperando posiciones, pudieran llegar de manera más fácil. Ese ajuste lo hizo muy solo el final y fue donde Boston saca la diferencia. En ese momento que saca la diferencia, incluso hay un par de robos de Boston al final muy buenos en retroceso. que terminan generando la diferencia que al final les definitoria. Sí, sí. Y también, bueno, el balance por el momento donde no entraba la pelota. Creo que Brown está, y volvemos siempre al momento, defiéndalo a Brown de cada programa, ¿no? Yo creo que lo de Brown está siendo muy bueno. Bueno, hay momentos de Brown que son de mucha inteligencia, cuando muchas veces dijimos que Brown no parece el tipo más inteligente del equipo. Me parece que hay momentos de los últimos partidos de Brown que vienen siendo de muy buena lectura y de muy buenas decisiones. De muchas y muy buenas decisiones. Así como vos decías esto del burrito de pegarle a Prichard, seguimos con esto de no, que no la pique Brown. Y Brown lo está haciendo muy bien en líneas generales. Después, alguna puede tener un intento de pase con izquierda que termina pegándole a Laki. Sí, sí. Ayer en una se mete para adentro, se está jugando todo, y se le traba la pelota y hay un salto, me parece, bueno, de esas cosas que tiene Brown, ¿no? No, yo lo que decía, una que quiso meter un pase de fantasía para Porzingis, corría por delante. Sí, sí, sí. Pero bueno, está jugando bien, está jugando bien. Incluso mete un doble al final sobre línea de fondo muy bueno. Bueno, ayer como que fluyó, ¿no? Fue todo muy fluido al final. Te das cuenta que no es cuando empiezan a atacar, que bueno, la tiro yo, la tiro yo, la tiro vos, esa situación de que se van turnando. Ayer hubo como más inteligencia para tratar de explotar. Y bueno, el hecho de que White esté tan fino también te da siempre una perspectiva y una opción extra muy pero muy grande, sobre todo con el tiro de 3. Seguro, seguro. Y ayer, ¿20 tiros libres tiramos? No, más, más, llevamos 27-28 en un momento llevamos y no habíamos fallado ni uno, ya te digo. Llevamos 20-20 y creo que ayer terminamos en 100% de tiros libres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ese es el equipo que querés! ¡Quieren que se puede, mangas inútiles, metan los tiros libres! Sí, no lo hagan enojar Andrés. Tiros libres, 26-26 ayer. 26-26, iba 20-20 en un momento yo no lo puedo creer. ¿Vos tenés en claro que después del 26-26 el próximo partido hacemos uno de 50, ¿no? Está claro. Está claro eso, lo sabemos todos. Tito agarra tres seguidos. Sí, en un momento de definición. Sí, pero incluso Boston... Brown decide tirar con izquierda en los tiros libres. Claro, pero no ha sido un mal equipo tirando tiros libres. Lo que pasa es que no iba lo que decías vos la semana pasada. No íbamos a la línea, ¿no? Eso es lo que no... Ayer ir 26 veces, bueno, eso es lo que tiene que pasar. Sobre todo con jugadores como Tatum y como Brown, ¿no? Que pueden romper y sacar faltas en la zona pintada. Sí, y por sí que es también lo que le pegan al Letón abajo. No, al Letón lo cagan a palo. Lo que nos bajan a... Viejo, cuiden al Letón. ¿Qué pedimos en este programa? Lo cagan a palo. Lo cagan a palo. Pobre, porque el Letón le pegan en todos lados. Pónganle una perimetral, algo. Es tan largo que le pueden pegar en cualquier lado, ¿viste? Y no saben. Le pegamos los tobillos, las piernas, los huevos. No saben de pegarle. Me gusta la pregunta de G, que dice... Ayer viendo el primer cuarto, ¿tenían la sensación que ganábamos el partido sí o sí? ¿Les pasó? Pregunta. Yo tuve que reconocer que en el primer cuarto las sensaciones no eran buenas. Mis sensaciones, que soy uno de los tipos más positivos que van a conocer en este planeta, Hashtag estaba rompiendo cosas en el living. Más, estaba con familia, así que hablaba de otra cosa, ¿viste? Veo como que de repente me comí un salamincito. Pero estaba impaciente porque digo, ¿qué estamos haciendo? Si nos van estos tipos, ¿volveremos? Y bueno, la verdad es que me cerraron... No es que me cerraron la boca. Yo siempre espero que reaccionen y que ganen. Ha pasado mil veces llegar 20 abajo, 15 abajo al último cuarto y de repente se ponen a uno y lo pasan al frente. Puede pasar. Pero ayer no tenía una buena sensación en el principio del partido. En esta no entro, lamentablemente. Sí, 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 sí. No eran para nada buenas las sensaciones. Además daba la sensación de que no estaba saliendo nada, ¿no? Y a ellos les salía todo. Claro. Lo que pasa es que a mí, cuando es en el primer cuarto o en el primer tiempo... No te preocupa tanto. En NBA no me preocupa tanto. Yo sé que el rebote del gato muerto, como dice Milito, siempre en algún momento todo tiende a equilibrarse y en ese sentido se termina ponderando todo al final. Y suele ocurrir eso. Es muy raro un partido que se rompa en el primer tiempo y ya está definitivamente, salvo que es un equipo muy malo. O sea, estamos hablando de dos equipos a un nivel NBA parejo o por lo menos uno un poquito superior al otro, pero dos equipos que digamos que están en la tabla media para arriba de la tabla de posiciones. Generalmente si un partido está roto en un comienzo tiende a equilibrarse y al final termina siendo parejo o la diferencia no termina siendo muy grande. Sí, si jugás contra Washington, bueno, ahora Washington, no sé, Virginia, no sé dónde mierda van a estar. Como sea, puede que pase, que se rompa en el primer tiempo y se termine y que no haya ningún tipo de vuelta atrás. Pero cuando son dos equipos parejos, si es en la primera mitad, yo no me preocupo tanto porque generalmente tiende a compensarse. Sobre todo cuando el equipo mete tanto. Al final, los caballeros al principio del partido, les digo, oh, amigo, pará de meter. Es una cosa de tierras, algunas cosas que... Y va de la mano de lo que decía al principio del programa, esto de hay cuestiones, hubo tiros muy bien tomados que no entraban y decís, esos tiros no los pueden errar todo el partido. Así como también mirabas a los caballeros y decías, estos tiros no los pueden meter así todo el partido. Por más que tengamos ejemplos de partidos contra nosotros, de cualquier equipo metiendo tiros imposibles, todo el partido. Pero estoy de acuerdo con lo que decís. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, mi expectativa no era tan buena después del primer cuarto. Después, bueno, cuando viste, cuando metés un par de pelotas, defendieron un par, se pusieron a nueve. Y dije, bueno, acá ya la cosa cambió. Ya es otra, la dinámica es otra, hay que defender la casa. Lo bueno es que, como hemos dicho y bien remarcaste ayer en redes sociales, seguimos invictos en el Tidegarden. Sí, por ahora sí, sigue tu lema, ¿no? De local hay que ganar todo. Exacto. Así que, bueno, ahora el próximo partido lo perderé. Bueno, pues encima tenemos back to back con Orlando, ahora pronto. Sí, no, hay back to back con Orlando y tenemos otro partido con Cavaliers. Claro. Pero es de visitante o no? No, 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 no. No, local, local, local. Todo local hasta que no vamos a jugar de visitante. Bueno, en un ratito repasamos el fixture. Bueno, pero fíjate, otra cosa. Los 120 puntos que hay que anotar. Otra de las cosas en que me quería meter. A ver. Vimos, creo que lo hablábamos esto, no sé si a comienzo de temporada o... El público se renueve, si no se renueva hay que hablarlo de nuevo. Y pues te acordás que cuando dijimos cuántos puntos tiene este equipo, Leo, al principio yo te dije 120, 125, estuvo un poquito más optimista, ¿no? Y lo que siempre, y lo que decimos ahora, la NBA 2023-2024, la temporada 2023-2024, tenemos que hablar de mayor cantidad de posiciones, están muy por encima de las 100, no corre tanto, pero en el sentido de que antes un muy buen primer tiempo defensivo era con tu rival en 40 puntos, ahora una muy buena defensa en el primer tiempo es 50, 51 puntos. Por lo tanto, en el global estamos hablando que te van a hacer 105, 106, 107 con una muy buena defensa en cuanto a la efectividad que estamos teniendo en la NBA. No hay nadie por debajo de la NBA, por lo menos ya veo que hay alguien por debajo de los 100, pero no creo. No, pero algunos son transitorios. Son transitorios, pero estamos hablando de que antes, claro, partidos por debajo de los 100 puntos que te encajen menos de 100 puntos ya es muy raro de ver, salvo que juegues contra un rival muy malo. Hablo de partidos normales, ¿no? Contra equipos de fuste. Sí. Boston tiene que hacer por arriba de los 120 para llevarse los triunfos de manera oiga. Y eso no es que Boston defienda mal, sino que estamos hablando de mayor cantidad de posiciones y más efectividad. Sí, el poder de goleo de cada uno de los equipos. La realidad es que se ha levantado muchísimo y por más que tengas muy buenas defensas, es lógico que se anote, se anote por más. El talento que hay hoy en la NBA es espectacular y tiende a ir para ese lado también. Así que es lógico que los equipos hagan entre 100 y 125 para ganar. Los objetivos creo que son que te anoten menos de 26 puntos, 27 puntos. 27 puntos. Bueno, si te anotan 27 puntos... ¿Cómo 27? Claro, por cuarto. Ah, por cuarto, está bien, está bien. Sí, sí, cuando haces la disección por cuarto, entre 25 y 27, ese tendría que ser el objetivo. Defensivo, te diría más 27 que 25, ese tendría que ser el objetivo defensivo de tu equipo para tener un final relativamente cómodo. Sí, me gusta, me gusta como suena. Está claro que nosotros nos reímos mucho con el tema del proyectado, ¿no? A ver, compensación, ¿eh? Sí, estás hablando con el resultado opuesto, ¿no? No, siguiendo cuarto a cuarto, no es que te metieron 25 en el primero y después te decís, no, no, no. Ahora, ahora de nuevo 25, ¿eh? No, no, claro. El promedio. Sí, es la división una vez que termina ya el resultado opuesto. Sí, puede ser. Igual Boston, hemos visto muchos partidos de Boston anotando arriba de 60 en la primera mitad, ¿no? O yo tengo mala memoria. Yo estoy pensando que sí. Sí. Boston tuvo muchos al comienzo de temporada. Claro. Te metí a 70 en el primer tiempo, ¿verdad? Sí, sí, te aniquilaban, te aniquilaban. Te aniquilaban. Cuando salieron con todo, ¿no? Y liquidaban los partidos en el primer tiempo. Extraño a esos Celtics de modelo Spurs, de principio de temporada. Pero bueno, tiene que ver también con que los equipos también hacen scouting y empiezan a ver cómo juega el rival. También era la sorpresa de la alineación de Boston nueva. Y también que empezás a jugar la temporada. Ya tenemos 23 partidos de temporada. Ya tenemos un cuarto de... un poquito más. Un cuarto de temporada, sí. Si no vi mal, estábamos arriba del 26, 27% ya en la temporada. Sí. Bueno, por eso se va... Ya está entrada la temporada bastante. Y ya podemos sacar una tendencia, me parece, de lo que va. Siempre después hay modificaciones con los sprints finales que tienen los equipos. Pero ya podemos hablar de una tendencia en este sentido. De saber más o menos con quién vas a competir en el este, ¿no? Sí, sprints finales y movimientos antes de la línea de traspaso. Lo cual ahí ya se descalabra absolutamente todo. Yo creo que lo de Magic es la sorpresa más grande, ¿no? Sí. Es el sacramento de esta temporada. De la temporada pasada, mejor dicho. Sí. Sí. Sí, concuerdo, concuerdo. Ahora quedaron a potenciales dos partidos de diferencia si los Celtics le ganan a Cleveland mañana. Ante igual cantidad de partidos. Y los dos que se vienen después frente justamente al propio Orlando. Pero estoy de acuerdo. Minnesota de un lado y Orlando del otro, ¿no? Las grandes revelaciones. Así es. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Y sobre todo yo lo que estoy más sorprendido de Minnesota tiene que ver con la combinación de Towns y... Gobert. Y Gobert, que yo no tenía esperanzas. Incluso en el primer año de su juego dije, ¿vieron? No pueden jugar juntos. Y después me escaparon el ojete. Me equivoqué. Bueno, sí. Y ahí es cuando vieron que sí pueden jugar juntos. Vieron que no pueden jugar juntos. No, yo la verdad que me sorprendieron. No pensé que en algún momento iban a poder... Iban a poder congeniar. Bueno, evidentemente lo han hecho. A ver, tengo un par de mensajes más dando vueltas. Dice Manuel. Grande Fede por el mate. Manuel Jañez Rodríguez dice, Defender es lo que te da más oportunidades. Ahí va. De todos modos, las lagunas de Boston son crónicas. Bueno, también es cierto que las lagunas de Boston no es que son buscadas. Hay un rival enfrente que quiere que vos entres en una dinámica negativa también. Si bien es cierto, me parece que en los últimos dos partidos vimos a un equipo bastante más parecido al de principio de temporada que a ese de el juego con Indiana y algunos momentos de laguneo, como dice Manuel, de hace un par de juegos atrás. Me parece que todos los equipos tienen eso. O sea, no hay un Golden State de la temporada récord. Es muy difícil. Sí. ¿Qué más? Sí, es muy difícil. Más en la NBA de hoy que está súper pareja. Claro, ni hablar. El amigo que no era Kielski, dice, no pude confirmarlo, pero en su pasarela de entrada al partido con los Knicks, Porzingis viste una piedra en el cuello que parece hecha de ámbar, asociado en el Báltico a la salud y la protección. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco con lotería. Reza todos los días. Él también reza por su salud. Totalmente. Parte de mi adeudada investigación de Panteón de Dioses Letones para Andrés. Hashtag, un rezo para el letón. ¿Borraste la estampita? ¿Está acá? ¿Se conserva acá en el chat? No, no, por eso. Yo creo que hay que borrarla porque desde que la hicimos ahí fue el error. Yo lo borré de la mayoría de los lugares que tuve a mano. Ah, no, no. Por la duda. Creo que igual queda en la carpeta camino. Igual la que sirve es la de, no la photoshopeada bien, sino la que sirve es la bizarra, la de Paint. Claro, la que había dicho Jason. La original. Celtics. Ah, la que hizo Jason, claro, la original. Esa. Bien. Que en realidad la original es otra. No, no, pero hablo de la primera que nosotros tuvimos con Celtic escrito así, bien bizarra. A lo bruto, a lo bruto. Claro, tal cual. Totalmente. Bueno, se nos viene una seguidilla de partidos. No recuerdo cuántos son la próxima semana, así que podemos, si querés, ya ir viendo el calendario. No solo para jugar, sino también porque hay un par de duelos importantes, André Lugo. Sí, sí, tenemos, bueno, como vos decías, mañana el back to back, con back to back por equipo, ¿no? No back to back por tiempo. Mañana a las 21.30 de la Argentina y las 19.30 todavía sigue siendo del este. Sí, correcto, dos horas. 19.30 del este. El viernes con Orlando, va a estar lindo este partido, ¿eh? O sea, ahí tenemos un back to back de back to backs. Exacto, exacto, porque es con Orlando el viernes, 21.30, 19.30 del este, para la gente que, para que tenga idea más o menos, con Orlando y el domingo nuevamente con Orlando, pero a las 5 de la tarde, y serían las 15 horas del este, también en el Tidy Garden, todo en el Tidy Garden en realidad, tanto con Cavaliers mañana como los dos partidos con Orlando. Y recién el miércoles, a las 12 de la noche, yo no sé esto si está bien puesto, si es martes a las 0 horas, o... Es para pegarse un tiro en la nariz. A las 12 de la noche, siempre con Warriors es complicado, sería a las 10 de la noche del este, en los Estados Unidos, estoy tratando de corroborar... Ya te digo, sí, 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 es el miércoles, miércoles 20. Claro, miércoles 20 a las 12. Arrancando a las 0 horas, miércoles 20, o sea que ese también entra en nuestro pronóstico. Claro, pues martes, es lo que yo decía, por eso eso lo quería saber, si era martes... Claro, la noche del martes, la madrugada del miércoles para los españoles que nos miran desde afuera, para Conchi y Martín y toda la banda desde afuera, ya es madrugada del miércoles. Así es, eso era lo que quería tratar de corroborar y tenía que ir al horario original, ¿no? Qué difícil la semanita que se nos viene, ¿eh? Y bueno, porque después empiezan las famosas giras por el este, por el oeste, perdón, que siempre para mí son determinantes para el mood de un equipo, para cómo después el equipo empieza a sentirse. Siempre las giras por el oeste te determinan mucho de lo que son, no solamente la gira en sí, sino los partidos posteriores. Porque si vos tenés una buena gira en el oeste, levanta confianza, levanta el ánimo de los jugadores, reafirma momentos, reafirma también cómo se juega o a qué se juega. Y en este sentido me parece que si vos tenés una buena gira del oeste, perdón, dale con el este, diciembre de 19, está bien, está bien, es el martes, eso es lo que quería confirmar. Martes de 19. Ah, de la noche, martes de la noche. Me da muchísima bronca, me da muchísima bronca el romper mi pronóstico. ¿Por qué? Porque ya sabéis qué voy a decir. ¿Qué vas a decir? ¿Tenemos cuatro partidos? Sí. Es obvio lo que voy a decir. Vas a decir 4-0. ¿Sabés por qué digo que es obvio y por qué me da bronca? Porque le vamos a ganar a Golden State y vamos a perder con Sacramento. Por eso me da bronca. Y bueno, no sé, esas son tus opiniones. Yo no me voy a meter, no te voy a tratar de llevar por el camino de la verdad y la justicia. Tiene razón el amigo Gustavo, que dice, domingo a la tarde con Magic lo perdemos, con Warriors depende si suspenden a Green, pero confío en un 3-1 para él. Lo leemos en el chat. Con Orlando uno perdemos. Con Orlando uno perdemos. Chate. Con Orlando no perdemos ninguno. Bueno. Te lo digo como que me llamo Mike Sarren. No perdemos ninguno con Orlando. Hagan el recorte si quieren. Anoten, recorten acá. Hagan el recorte si quieren. No perdemos ninguno con Orlando. Y le vamos a ganar también a Cleveland. Mañana, este jueves, para aquellas personas que nos están escuchando vayan a saber uno cuándo, este jueves 14 le vamos a ganar a Cleveland. No perdemos ninguno de los dos con Orlando. Mirá, Golden State. Los Warriors no lo tienen de hijo, Leo, así que tranquilamente podemos parar con Orlando. ¿Cuántos partidos le van a dar a Dremont Green? Nah. Dos como mucho. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, Leo decía un partido hoy. En primer momento. Dije, Leo, dale. ¿Vos qué decís? Yo, para mí, es 3-1. 3-1 perdiendo. ¿Cuál con Orlando? Nah, el de la tarde. Siempre perdemos los partidos de la tarde. Olvidate. El de domingo de la tarde. A las 5 de la tarde, Taito me está en una. Olvidate. No le dio la merienda a Dius y está complicado. Yo creo que le ganamos a los Warriors, ¿eh? Por más que nos tengan de hijo, yo creo que le ganamos a los Warriors, sí, pero podemos tranquilamente ganar a los Warriors y perder todos los demás. Pero le tengo fe, le tengo fe que no vamos a ganar a los Warriors. Bien. Yo voy a mantenerme firme, voy a decir 4-0. El problema, el problema que... ¿Vendiste, Hugo? Hasta recién. No, bueno, vamos a analizar, estoy viendo. Es que me parece que este equipo puede perder con Golden State pero ganarlo a Sacramento. Pero creo que si le ganamos a Golden State no le vamos a ganar a Sacramento. Y eso es lo que más bronca me da. Yo voy a ir en contra de tu naturaleza optimista, Leo. No podés. Que sería la optimesa. La optimesa. La naturaleza optimista. 4-0 para mí. Póngale 4-0, Marisón, tú, por favor. Una mezcla de optimista y pizza. Y mayonesa. No, milanesa. Qué bien. Una milanesa optimista. Bueno, lo que vamos a empezar a comer a partir de ahora. Vos decís 3-1. Yo digo 4-0. ¿Eason? Eason está jugando al Candy Crush en este momento. Ah, no. Tenía el micrófono en Groenlandia, más o menos. Más o menos. Buen día, Manichunú. ¿Cómo le va? Hay que sacar el mute. Yo no me meto hasta que no me diga. Hola, Eason. Buenas tardes a todos y a todos los que están viendo el programa. También. Que le pueden poner me gusta, ¿no? Le pueden poner me gusta. Lo pueden volver a ver después, como bien decía el Zócalo. Le ponemos la cámara. Yo creo que la gente tendría que ver el programa una vez por día hasta la semana que viene. O sea, verlo 6 veces antes de que volvamos a salir nuevamente. Y si no lo quieren ver, que lo dejen corriendo. Le dan play. Lo importante es que sume visualizaciones. Y si tienen cuentas de trabajos, también le pueden dar like. También. Las cuentas de trabajo. Le pueden dar me gusta. Es la de la novia, es la del amigo, es la del perro. Madre, padre, familiar, tutor legal, lo que venga. El que te presta la plataforma para ver partidos o streaming. También. Está igual. Le das me gusta a esto. Bueno, todo eso. Yo voy a decir 3-1. Sí. Pero el 15 con Orlando. Voy a poner un golpe inicial. Ah, está bien, porque es back to back. Ah, perdemos el primero con Orlando. El del 15, claro. Bien. Y después hay una recuperación de más 14, ponele. Pero hay un golpe ahí. Y dudé un poquito con el de Cleveland. Pero voy a darles... ¿Y el de Golden State? No, ese no tiene chance. ¿Quién? Golden State. Ah, muy bien. Bopa, bien. Bueno. Acá con el de la culo. Sí. Me causa gracias porque Claire dice, ¿están listos para el carril high de Clay Thompson? Este que viene para atrás, Clay Thompson. No, no, pero olvidate que siempre va a ser complicado, pero esta vez me tengo fe con Warrior. Siempre pasa lo mismo, después lo rompen el culo. Bueno, entonces, sí son. Yo digo 3-1, pero derrota el 15, no la del 17 que dijo Andrés. Y solamente quiero decir que es bonito que se queda el arbolito detrás del Leo en el cámara. Sí, está muy bueno el arbolito de pelotitas de básquet. Sí. Vi una versión en un reel de alguien que lo hacía con pelotas en serio. Y yo pensaba, cada vez que le ponía pegamento a una pelota Spalding nueva, me agarraba una... Se me retorcía el corazón. Sí, es la del moreno que hace todas las cosas con pelotas. Ese. Ese, sí, sí, sí. No, amigo, no. La mayoría de ellas están sanas. Con lo que sale... Viste que uno dice, bueno, la mayoría pueden estar pinchadas. No, no, la mayoría de ellas están sanas. No, 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 todas nuevas. Le pido a Eason que lo busque rápido. Ella en su cuenta, lo hizo ella, la artesanía loca. Muy bien. El arbolito de pelotitas. Muy bien. Ya lo teníamos año pasado, hubo que reacomodar, se le pusieron luz, se quedó mucho más bonito. Hay una expectativa y hay una realidad. La expectativa tiene que ver con el árbol de Navidad que hizo, que le hicieron este. Ahí va, claro, ese. Este es el de Oscar Sánchez, el entrenador bahiense que vive en Mar del Plata, Juego Sánchez. Está buenísimo, realmente. Está muy, pero muy, muy bueno. Igual, perdón, perdón. Yo hablaba de una situación muy similar a esta. Claro. La persona en el reel armaba un árbol con esto. Yo no puedo ver que se utilicen las pelotas de básquet en este sentido. Me agarra... Sobre todo porque son muy caras las pelotas de básquet y... Sí. Nada, me agarra así como cosita. Yo estoy a favor si usás pelotas pinchadas. Claro. Muy gastadas, pinchadas, las que son de goma. Eso está todo bien. Ya cuando hay una de cuero, viste, una oficial, o sea, me cuesta un poquito más, viste. Sí, sí, sí. Me cuesta un poquito más. Dos, dos, perdemos el primero con Orlando y después perdemos con Sacramento. No, pero Sacramento no entra. No, Sacramento no entra. Es que es Warriors. Claro. Es dos con... Es el que queda con Cavaliers, dos con Magic y Warriors en San Francisco. Marco, martes a la noche, miércoles en horario oficial, a las cero horas. Correcto. Así que el Sacramento entrará la semana que viene. Le digo al amigo Scorpion DM que nos reenvíe entonces el pronóstico. Porque es uno con Cleveland, dos con Orlando y el cuarto con Golden State. Cleveland es después de Golden State, pero no entra en esta pequeña compulsa. Ahora, último minuto del programa, recordándoles que si no le pusieron me gusta a la transmisión en vivo de UcuPlay o al video, si lo están viendo ahora, dice entonces, es uno, pero te falta uno, amigo. Son cuatro. Sí. Si todavía no le pusieron me gusta al video, nos dan una mano muy grande haciéndolo, suscribiéndose al canal de UcuPlay también y ni hablar si le dejan un comentario al video, no ahora en el vivo, sino cuando lo subimos on demand, diciéndonos, por ejemplo, lo que están diciendo ahora, cuál es el récord para esta semana de los Celtics. Entran todos en el sorteo por un ventilador Liliana de pie. Después vemos si por una licuadora también. Pero bueno, últimos minutos de este programa de Camino al Garden. Andrelo, pregunta, la pregunta importante en este caso, ya no es qué hacemos con Pritchard, ya no es qué hacemos con este o el otro. Pero la pregunta que queda picando es, Tatum, ¿está más bajo de lo que te gustaría que esté en este momento de temporada o está bien así? Puede ser, ¿eh? Yo no lo estoy viendo así súper bien. Sí, sigue siendo determinante, obviamente, pero no lo veo bien con los detalles, ¿no? De los tiros libres. Hay cosas que decís, ¿qué onda? A veces como que desaparece de partido. El otro día lo hablábamos con los chicos del despacho y no sabemos si es que descansa por momentos dentro de la cancha, desaparece y le entrega el protagonismo a otros. Pero no lo ves en ese mood siempre con el acelerador apretado a fondo, ¿no? Yo calculo que también tiene que ver con que tiene compañeros dentro del quinteto inicial con los que puede descansar. Hay un contexto más confiable. Claro, pero me gustaría que también ciertos partidos como que diga, bueno, a ver, esto lo gano yo y se termina. Más de lo que vimos, por ejemplo, en ese partido contra Indiana en que Harry Burton dijo esto lo gano yo, en ese sentido, ¿no? Más allá de eso, cuando está el letón es como que en ese sentido puede descansar más y te das cuenta que es más confiable, como vos decías, el quinteto que tiene a su alrededor y puede descansar un poquitito más en sus compañeros. Y incluso ayer en muchas era él el que desequilibraba y alimentaba a sus compañeros. Pero después lo vi a errar un par de cosas raras debajo del aro, situaciones en que lo veo que se apura. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que se vuelva sobre todo más eficiente y en ese sentido no tirar tan apurado. A ver si se tira muy apurado. No sé si está en el modo que yo me gustaría verlo. Pero bueno, por ahora alcanza, ¿no? Eso es lo que... Sí, yo creo que un poco de eso de descanso en sus compañeros hay, primero. Y hay una cuestión también de, distinto a lo que sí o sí necesita Indiana, como el caso de Harry Burton, me parece que hay una cuestión de confianza colectiva. En esto de, bueno, cuando ayer, por ejemplo, con Cleveland, hay un momento en el que Teguito me agarra la pelota y empieza a ir para adentro, especialmente en el segundo tiempo, que fue muy buena. Saca un doble y falta, si mal no lo recuerdo, anota un par de dobles, saca otra falta. Obliga a cambiar a la defensa rival y a partir de eso, si él no puede anotar, ya empieza a delegar y que anote a los demás. Además, no, fue en el segundo cuarto, perdón, fue en el segundo cuarto. En el momento en que Boston había entrado en el bache ese medio tragicómico, que después White también anota tres triples y demás. Y me parece que hay una cuestión de confianza colectiva. Por momentos aparece él, por momentos aparecen los compañeros, y que Boston no necesita de un héroe, como sí necesitan otros equipos, porque no tienen tanto desde lo colectivo, y que si su máxima figura no aparece, como le pasó a Indiana en las finales, en la final, perdón, del Incision Tournament, donde Halliburton había tirado cuatro tiros hasta el entrado del tercer cuarto, me parece que hay una cuestión ahí del armado del equipo. Obviamente que a todos nos gustaría que Tatum termine el primer tiempo solo con 30 puntos adentro, pero la realidad es que, si así Boston no lo necesita, que llegue sanito y descansado a la parte más importante del año. Claramente. Sí, 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 sobre todo que la parte más importante del torneo esté 100%. También, a ver, yo creo que, como cuento, dijimos que estábamos en 30%. Casi, casi un 30%. Sí. Generalmente él pega un pico en febrero, ¿no? Es que siempre es su mejor momento en la temporada. Veremos si este año esa condición cambia. Y tenemos al mejor Tatum en su mejor versión en la parte más importante de la temporada. Más allá que siempre hace buenos play-offs. O sea, a ver, si nos ponemos a recordar, no tenemos unos play-offs de Tatum que digas, estos son malos. Definitivamente. O sea, es malo. Incluso recuerdo el play-off ese que Boston queda afuera en primera ronda con Nets. Tatum fue de lo mejor. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, parece que tiene más que ver con esto, ¿no? Que decíamos, parece que confía más en sus compañeros. No necesita tanto de hacerse cargo él de determinadas situaciones. Aunque hay momentos en que sus compañeros no están funcionando, que él tendría que agarrar y decir, bueno, esto lo gano yo. Y me gustaría ver esa versión de Tatum también. La última, y cerramos, que nos quedan tres minutos de programa nada más. Dice Carlos, voy llegando. Así que le decimos a Carlos que cuando subamos el video completo al canal de YouTube, le pongan me gusta y nos deje algún comentario debajo, que lo vea además. Dice, voy llegando. ¿Qué creen que le falta a estos Celtics para ser consistentes? ¿Edad de experiencia, jugador de rol, un entrenador que los puté? ¿Cómo extraño a lo innombrable? Yo creo que son consistentes, son el uno de la NBA. Es un equipo consistente. Sí, a ver, yo creo que en este sentido el récord, si nos ponemos a la misma altura del torneo anterior, ahora, a la misma altura de ahora, yo estoy más tranquilo este año que el año anterior. Me refiero a lo que veo. Está jugando mejor y está con mejor récord. Eso es lo que veo. Pero no más allá, saquemos el récord del año, ¿no? Saquemos el récord del año. Hablo de lo que veo en funcionamiento. Y no sé si te pasa a vos también. Yo me quedo más tranquilo con lo que estoy viendo en funcionamiento. En cuanto al juego ofensivo y un juego defensivo, me parece que hay un poco más de variantes en ese sentido. Sobre todo cuando está el letón, vuelvo a repetir. Porque cuando el equipo está sin el letón, ya se parece mucho más al equipo del año pasado que al equipo de este año. Eso está claro. Dependemos en demasía, me parece, en ofensiva de lo que te genera por sí. Pero estoy más tranquilo deportivamente de lo que veo yo en cuanto a juego, en cuanto a fluidez, en cuanto a alternativas. Me gusta mucho más lo que veo en ofensiva y en defensa este año de lo que veía el año pasado. Sí, sí, comparto. ¿No se coincidís? Sí, sí, coincido. Yo estoy mucho más tranquilo. Yo el año pasado estábamos ganando de esta altura y yo decía, es una mierda lo que estoy viendo. No me gusta nada. Sí, no te gustaba, no te gustaba nada. No, no, no. Es cuestión de buscar los programas de noviembre, diciembre del año pasado, o incluso de enero de Camino al Garden, para verlo Andrés mucho más enajenado que ahora, que parece un te de Tilo, ¿no? Están mucho más tranquilos. Que ustedes me decían, no, pero tranquilo, estamos ganando. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí. No quiero recordarlo, no quiero recordarlo. No, no, bueno. Igual así llegaste a finales de conferencia. Sí, Wilson, ¿cómo estás? Antes que termine el programa, ¿puedes tirar un igual o no pueden perder con Orlando antes de irnos? Me gusta, preventivo. Me gusta un preventivo. Pará, porque no vamos a cerrar el programa como siempre. Vas a cerrarlo con esa frase. Yo me despido, los dejo con Andrés. Será hasta la semana que viene, amigas y amigos. Gracias por su compañía. Recuerden darle me gusta. Recuerden dejarnos algún comentario en el video subido ya en el canal de YouTube de UQ Play. Será hasta la semana que viene, cuando tengamos más Camino al Garden. Pero por sobre todas las cosas, recuerden que... ¡No podés perder con Orlando! Chau. Chau, chau. Chau. Chau.